Correlacionarios y correlacionarias presentes, al Secretario General Nacional, al Ingeniero de Huelas, a la Secretaria General Nacional de la Mujer, a los presidentes nacionales, a los colegas parlamentarios, al Secretario Departamental de Lima, a la Vicepresidenta, que está en una amena conversación con el Secretario General Nacional, y a todos los presentes, a los jóvenes de Acción Popular, también mi cariñoso saludo, tampoco que Foytiño de Loreto, también mi cariñoso saludo, ex parlamentario de Acción Popular, se perfila muy bien para seguir trabajando por el partido, hay muchos dirigentes distritales a quien también saludo, a todos los dirigentes que han conducido el partido durante todos estos años, son 59 años de Acción Popular. No es fácil cumplir más de medio siglo. Un partido que se está sosteniendo con el esfuerzo de sus militantes. No recibimos dinero de las transnacionales, no vendemos nuestra conciencia a nadie, y consecuentemente aquí estamos, con las manos limpias, con el gran entusiasmo de seguir adelante, con cinco parlamentarios en el Congreso, que han llegado honestamente, y que en la Comisión Orellana, mafioso que se robaba las propiedades del Estado. Está Manuel Merino, que fue el primero que denunció al presidente regional de Tumbes, ahora fugado, cuando ni siquiera la Contraloría o la Fiscalía lo había investigado. Aquí el congresista de Acción Popular denunció esto y se comenzó a luchar contra la corrupción en una región que ahora está en problemas. Pero fueron parlamentarios de Acción Popular que están luchando contra la corrupción, siguiendo nuestra tradición y nuestra ideología. Porque la ideología del partido por regionarios se funda en los tres principios que nuestros ancestros han dejado. Y que el presidente de la UNE y los fundadores recogieron una ideología. Dice la majella, amazúa, amayú. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas asocioso. 59 años después, estas generaciones siguen esos postulados de Acción Popular sin haber fallado al Perú con dos presidentes constitucionales que nunca fueron investigados por corrupción. Esa es la traición política de Acción Popular. En estos momentos, en estos momentos eso constituye un gran patrimonio político en el Perú, porque todos los últimos gobernantes están siendo investigados por corrupción. Se han manchado las manos con la plata del Perú. Pero Acción Popular no ha incurrido nunca en eso. Y todos están mirando con buenos ojos al partido que es reserva moral en el Perú. Y esa reserva moral hoy día aquí está reunida y en todo el Perú. Recordando a nuestro jefe fundador y al presidente Panao, que fueron grandes estadistas, honrados, honestos, bien formados, políticamente, creadores de política, no repetidores de política. No somos ni marxistas ni nealinistas ni neoliberales. Los fundadores de este partido crearon su propia doctrina, su propio fundamento ideológico. El Perú como doctrina, decía el presidente Belaunde. Nosotros hemos aprendido mamando, aspirando los deseos y las necesidades del Perú. Y por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este partido. Y es bueno recordar también con religionarios lo otro que siempre hemos nosotros reclamado. Y que sigue vigente. Y que el Partido de Acción Popular siempre lo ha dicho. La conquista del Perú por los peruanos. Y ese es el trabajo de Acción Popular. Entonces, tenemos una carta de presentación distinguidos con religionarios para el 2016. Sí tenemos carta de presentación. No es ningún ofrecimiento. No somos ninguna incógnita. Sabe el pueblo del trabajo que hace el partido. Y por eso debemos encarar con nuestra propia lampa las próximas elecciones presidenciales en el 2016. Porque estoy seguro que el pueblo del Perú nos va a apoyar. Por eso, yo tuve la oportunidad de presentarlo al progresionario García Belaunde para la presidencia del Congreso. Con él podemos discrepar en algunas materias. Como hacemos los militantes de este partido. Pero al momento de apoyarse, hay que estar ahí. Porque es apoyar también al partido. Hay que estar ahí. Porque es apoyar a los militantes, a los dirigentes distritales, provinciales, a todos los militantes del interior del país. Porque cada vez que vamos a las provincias para cumplir alguna actividad o nos reunimos con los colegionales, nos dicen, ¿qué están haciendo en Lima? ¿Cómo impulsamos el partido? ¿Qué hacemos por el partido? Necesitamos alguna luz desde la dirigencia nacional. Una forma de dar luz, de ponerlo al partido sobre el tapete es precisamente tener cargos para dirigir los poderes del Estado o cargos que puedan poner al partido en la cúspide de la política. Y por eso estamos luchando para que la presidencia del Congreso de la República, y en eso está trabajando muy bien también Manuel Medino, pueda dirigir acción popular. Pero tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Deponiendo toda clase de interés personal. La política tiene que cambiar. Porque si utilizamos los viejos, prácticas, mayor de políticos que han pasado por este país, vamos a hacer lo que han hecho estos gobiernos pasados. Y el pueblo nos va a censurar. Nosotros queremos dejar huella en el Perú. Y una forma de dejar huella está en estos momentos. Los partidos están muy bien vistos, con posibilidades de seguir adelante y mucha gente viene, habla, quiere hacer trabajo para el 2016. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con todos los que están acá y con todos los militantes de acción popular y los simpatizantes de acción popular que están a lo largo y ancho del Perú. Desde los Aymaras, el domingo o el sábado está con los Aymaras. Aymaras con su lampa, con su bandera, con la lampa. Aymaras que cuando se comprometen, se comprometen a morir. Esos Aymaras quieren ayudar a este partido. Pero hay que comenzar a movilizar el trabajo político al 2016. Le podemos tener un éxito que creo que algunos son pesimistas, pero que afuera quieren una esperanza y dicen, queremos algo diferente a lo que los medios de comunicación nos están ofreciendo. Que son los siempre ranqueados, pero todos manchados por corrupción. Nosotros vamos a mirar desde el balcón. No señor, tenemos que estar ahí, en el pueblo, con el pueblo, para decirle que ellos no tienen capacidad de gobernar, sino este partido que es de centro y que tiene gente como Belaúndria y Panoagua para seguir adelante. Así que, con los 59 años, distinguidos colegionarios, yo quiero felicitar a los dirigentes que podemos también discrepar y hablar y polemizar de las diferentes gestiones que ha habido. Felicitar a los dirigentes distritales, provinciales, a los regionales que hoy día nos acompañan. Muchos colegionarios que tienen más experiencia de quien habla, ¿no es cierto? Y más antiguos y que han luchado más por el partido. ¿Cómo no vamos a agradecer por haber hecho lo que han hecho? Mujeres de Acción Popular, está Justina, la colegionaria de San Juan de Nurigancho y otros colegionarios más que están aquí presentes. ¿Cómo no felicitarlos por haber apostado por Acción Popular y estar en las buenas y en las malas con su partido? Porque a veces cuando uno ve que la cuestión no va adelante, se pasan al otro lado. No, aquí están los que han construido y van a seguir construyendo el Perú. Bien cariñoso saludo a todos los militantes de Acción Popular que están ahora en nuestro local principal y a lo largo de todo el Perú. Que Dios los bendiga y sigamos trabajando por este partido de Acción Popular y adelante, como decía el presidente de la ONU. Estamos con los congresistas Junior Escández de Acción Popular, viviendo uno de los aniversarios más. ¿Qué le pareció el ánimo de Acción Popular? Muy emotivo. Todo lo que hemos dicho hoy día en la noche, el primer aniversario de los partidos de Acción Popular, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, con mucha esperanza también. Y obviamente porque el partido está muy bien visto, es un partido que no tiene las manos de un ser familiar o de nuevo. Y creo que tenemos una gran proyección para el 2016 para poder comenzar a trabajar desde ahora y creo que eso nos va a dar un gran gusto para hacer el tercer partido, poder una alternativa de gobierno para el país y honrar las generaciones que tiene el pueblo peruano. Últimamente está viajando por todo el país. ¿Usted cómo está viendo la fuerza de Acción Popular en los militares? Con mucho entusiasmo. He estado en Cuba. Uno, he estado en Tangra, he estado en Ica. Esta semana también voy a viajar para difundir todo lo que estamos haciendo, para lanzar nuestra promuesta también, para el candidato al partido. Y bueno, no nos permitimos hacer eso porque la gente ya nos conoce. Estamos tres veces en el Parlamento y hemos trabajado. Y solamente desde el Parlamento tenemos una parte, tenemos trajadores, con los jóvenes, con los campesinos, con las trajadoras del hogar, con los consumidores, con los profesores, con los especiales de la policía. Entonces hay un tejido, o sea, que ya está armado y que muy bien podemos capitalizar con esa gente que quiere una esperanza distinta, la que ya están lanzando otros candidatos, quiere apoyar a Acción Popular. De esta manera que yo les voy a ir explicando esto en el país y en la base de Acción Popular para que haya un respaldo y estoy absolutamente seguro, más allá de la duda que tienen algunos ministros, estoy absolutamente seguro que a lo mejor la valla del 5% no significa nada. van a ser mucho más de lo que los pueblos peruanos o algunos pudieran pensar. Así que vamos a seguir laborando y creo que estoy absolutamente seguro que vamos a ser nuevamente una alternativa del gobierno del país. O sea, el 2016 sí o sí Acción Popular marca historia de México. Yo creo que con los bajos de los ministros antes y sin dudas hay que comenzar a trabajar. Pero lo he dicho, todos los unidos, a pesar de la discrepancia que pudiera haber los mandes en un partido, hay que trabajar todos juntos. Desde Acción Popular para N7 y Carlos Cosa. Soy de Acción Popular y he curado. Un Perú sin miserias por mar. Un Perú sin miserias por mar. Tanto dura y vivienda segura para todos, Acción Popular. Acción Popular, Acción Popular.